La historia de los jóvenes A cambio enseñarán chino a los niños Hola, cabalgando por la inmensidad de la estepa Me fascinaron los lobos Puedo atrapar un lobezno para estudiarlo Acaban de llegar las directrices de este año sobre la captura de lobeznos Llevándonos las crías, evitaremos que proliferen Si capturamos a sus crías, se enfurecerán y se vengarán Es una orden ¿Crees que eso es un buen plan? ¿Criar un lobo entre ganaderos? Buenas noches A comer ¿Qué es eso? Sí, lo reconozco Lo creo yo Si la manada lo oyese aullar, vendría a buscarlo Los lobos están por todas partes ¡Déjalo ir! ¡Estoy harto! ¡Yo he alimentado a este lobo bocado a bocado! Capturaste a un dios para convertirlo en tu esclavo Y pagarás por ello ¡Huye! ¡Huye!